Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ando en el metro centro de Santa Ana. Ando este, curioseando. Tenía tiempo de no venir acá, pero, pero bueno, quiero que a lo mejor las personas recuerden que nos hemos vuelto un pedacito de Estados Unidos, porque miren, en este lugar, ¿cómo es? Miren la parte de atrás, cómo se hizo. Y ahorita vamos para afuera. Eh, quería compartirles un pedacito, porque la verdad es de que hay cosas que no todas las digo como las hago. Pero, bueno, esta es metro centro. Y vamos, este, saliendo ya. Fui a comprar un, esta cosa, ¿cómo se llama? Un edredón, ¿verdad? Este, se ve muy bonito aquí. Ya van, ya nos vienen a traer. No grabé ahí adentro mucho porque me dio pena que me, que me fuesen a regañar. O me fueran a regañar. Bueno, esta viejecilla que ha llegado y tocado los corazones de muchas personas, les agradece a todos. A mi querida Victoria, la víctima, muchas gracias por el apoyo que le han dado al video que recién, que recién, recién subí. Estoy aquí en el, en el parqueo. Por allí he dejado mi coche esta noche. Tengo tantos choferes que los tengo hasta con uniforme. A celeste y azul. O sea, que es el, es el bus de la 51. Bueno, di la vuelta. Les agradezco. Miren qué bonito se ve. Miren el cielo, qué lindo se ve. Y por allá, miren, miren, miren. ¿Cómo le hago? Por allá. Ay, no sé por dónde, pero ahí está la luna. Este es el office de ahora. Nos vemos luego. Les agradezco el apoyo que le han dado a mi video que subí hace poco. Lo veo luego, sí. Hasta la vista, papis. Vean que tuvimos que salir del otro lado porque del otro lado nos van a traer el taxi porque ya es noche. Eh, nos tocó que entrar por el otro lado. Bueno, como les decía, realmente les agradezco la colaboración que le han hecho a mi canal. Y a muchas personas que, que siempre están pendientes de lo que yo hago. Más ahora ese grupito hermoso que ha llegado a mi. I love you so much.